Bueno, Deber, preparándote para otra temporada, tus expectativas en el 2022. No, la salud, tú sabes, dándole la gracia a Dios porque me trajo saludable Pintrene como todos los años y nada. Seguí haciendo lo que yo sé hacer, que jugar pelota. Posición por algún movimiento que haga. ¿Ya está todo preparando mentalmente para esa posibilidad? No, por el momento no estoy preocupado que me vayan a mover de posición hasta ahora. No es mi preocupación. Depende de lo que pase, yo juego donde sea, va a perder una cuanta semana. Todo el mundo va a mover si todo el mundo lo quiere ver jugar, pero eso pasa en la pelota y en la vida de uno. No le puedo decir más de ahí. Más allá de, sin saber detalles, el hecho de que un pelotero pierda juego por un accidente, de esos que están prohibidos en el béisbol, ¿es una enseñanza para los jóvenes como tú? Claro, claro, eso nos ayuda a aprender más cada día. Esas son cosas que pasan a la juventud, uno nunca sabe en detalle. Somos jóvenes, necesitamos disfrutar, pero no le puedo decir qué fue lo que le pasó específicamente, sino que está lesionado, no puedo decir más de ahí. Y que le deseo pronta recuperación. ¡Suscríbete al canal!